Siempre ahí y apoyar a Puro Beach cada año en su temporada de verano. Es cierto que el año pasado fue una temporada magnífica, de ahí que os comentaremos una serie de cosas e inversiones que hemos hecho para afrontar con mucha ilusión este año la nueva temporada, que esperamos que sea muy buena. Ante todo quiero presentaros a Natalia Aragonés Dabson, que ha sido una nueva incorporación aquí para nosotros, otra de nuestras grandes inversiones, que llevará todo el departamento de ventas, con lo cual estará muy vinculada a vosotros, de ahí que piense que sea importante que ya esté aquí hoy en la rueda de prensa y será responsable de ventas y eventos a nuestra nueva manager. Natalia, si quieres explicarles un poquito tu CV o el sector en el que vienes y sobre todo pues también que les des unas nociones de cuáles van a ser tus funciones aquí en Puro. Bueno, mi nombre es Natalia Aragonés, me he incorporado hace muy poco aquí con Puro Beach y ante todo quiero expresar que estoy muy encantada de incorporarme a este grupo, es una empresa que está buscando crecer día a día, es un equipo muy profesional, una gran organización. Bueno, mi trabajo va a ser constante y voy a buscar la mejor manera de abrir mercado, seguir posicionando a Puro Beach como uno de los mejores clubes de playa de la Costa del Sol. Sí, ¿no es el mejor? Es el mejor, seguro, para que nuestro mercado sean eventos y que los clientes vengan y experimenten un buen servicio, un servicio único. Hemos abierto la temporada hoy mismo, estamos deseando que el tiempo acompañe para la Semana Santa, crucemos los dedos, y hemos empezado con muchas fuerzas. Todo el equipo dispuesto a darlo todo para la inauguración oficial que será el 28 de marzo. Yo quiero hacer a hincapié, además vamos a ser muy breves, nos queremos aburrir, queremos luego que degustéis algunos de los platos de la carta en dos puntos fundamentales. Uno es en la dedicación, en la formación de nuestro personal, ha venido todo el grupo de Palma de Mallorca, el Master Franchise, para venir y dedicarse una semana entera en dos temas fundamentales. Uno es formación y estándares de todo el personal y luego hemos estado haciendo un chef table para que también todo el mundo vaya probando los diferentes platos de la carta y la cocina, que muchos de vosotros conocéis de puro, pero que de verdad estamos haciendo mucho esfuerzo este año para que sea excepcional. Segundo punto fundamental, se ha invertido una gran cantidad de dinero, hoy no lo vais a poder ver como a mí me gustaría por el tema del clima y el tiempo, pero en mobiliario, traemos mobiliario de Bali, Marruecos, de muchas partes del mundo, pues para decorar nuestro nuevo sushi bar, le llamamos Shiro, que quiere decir puro en japonés, y la nueva terraza bar, que ha quedado espectacular, que también ha venido de Bali, esta zona nueva, que es el lounge, con también mobiliario, que ahora no veis, está el mobiliario del restaurante, pero la verdad es que creo que el club va a quedar precioso y espero que el día 28, en la inauguración, nos acompañe el clima, pues para que todos podáis disfrutarlo. La inauguración también comentaros que va a ser durante todo el día, la vamos a abrir a las 11 de la mañana, cerrará sobre las 8 y la razón por la que lo estamos haciendo durante el día es para aprovechar las instalaciones, para que aprovechemos también el sol de la Costa del Sol, esperemos que sea ahí, pero es la primera vez que lo hacemos así y queremos marcar un poquito la diferencia en ese sentido. Va a ser un día de puertas abiertas, no vamos a cobrar entradas y la intención es que todos los clientes que vengan tengan la oportunidad de probar nuestras degustaciones, nuestras bebidas, que ya sabéis que son exquisitas, y vamos a tener entretenimiento durante todo el día, va a ser un poco factor sorpresado. Yo quiero hacer hincapié en eso para que entendáis un poquito el concepto y la filosofía que queremos transmitir este año. No queremos hacer la típica fiesta de noche que hemos intentado hacer todos los años siendo el primer club de playa, ya conocéis todos al resto de club, como Nick y Ocean, que abren mucho más tarde, nosotros queremos empezar la temporada pronto, pero bueno, ya sabemos cómo el tiempo de Marbella y este tipo de cosas pueden suceder. ¿Qué hemos hecho este año? Pues para no arriesgarnos tanto como otros años y que la gente pueda disfrutar de verdad, porque solo hacer frío por la noche y mal tiempo, hemos decidido hacerlo de día, ¿no? Para que la gente pueda degustar de verdad lo que es un día en Puro Beach. Abrimos un día como otro cualquiera, la gente puede alquilar la hamaca, pasar el día en la hamaca, pueden venir y comer, ¿vale? Haciendo una reserva en el restaurante, pero sí iremos pasando puntualmente pequeñas degustaciones de la carta, invitaremos a cócteles, a smoothies, a diferentes platos para que la gente pueda probarlos. Aún así habrá, como bien ha dicho Natalia, espectáculos de todo tipo. Traemos a John Blosswick también, que es un DJ alemán que está muy de moda en estos momentos, que su actuación será entre 5 y 7 de la tarde. Todos los detalles los podrá pasar a Natalia, pero eso es la idea y el concepto, ¿no? Que el cliente pueda venir y de verdad ver lo que es puro durante el día y lo que podemos ofertar. Así que nada, poco más. ¿Tú tienes algo que añadir? Nada más. Si hay alguna preguntita o alguna cosita. Día 28, ¿no? Día 28. Día 28, o sea, sé que a lo mejor ha podido ser un poquito confuso el mailing que hemos mandado, porque tenía dos fechas. Lo que queríamos transmitir es que el día 22 era el soft opening porque inauguraba la temporada y el día 28 hacíamos una fiesta de apertura, pues para poder invitar a prensa, a medios, a buenos clientes VIPs, a hoteles, a gente del sector, para que de verdad pudiera disfrutar de las instalaciones. ¿A qué hora vais a estar el 28? El 28 será, hemos dicho hasta las 9, pero lo marcará un poquito el público. La actuación estelar de John Blosswick será de 5 a 7. Si vemos que la gente se marcha, empieza a marcharse porque empieza a hacer frío o llueve o quién sabe, con el tiempo en Marbella ahora mismo es impredecible. Pero la idea un poquito, hemos dicho 9 de la noche, si acaba a las 8, a las 8 y si acaba a las 10, acaba a las 10. O sea, no hay un horario de cierre estipulado, pero sí será antes de la cena, ¿vale? Que es la idea un poquito, ¿ok? Así que nada más, si no hay preguntas, podemos pasar a degustar algunas cositas que ha preparado Mariana, nuestra jefa de cocina, para, pues bueno, pues nada, para daros la bienvenida a la nueva temporada. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Gracias, señores.